Hola, yo soy Maritin y soy parte del Emdulus en Movimiento de Unidad, y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera simonar, para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos, según corresponda. También nos recordamos que tenemos nuestra página de mensajes del corazón, la dirección en Facebook es Canalizaciones Lemdulus, y ahí tenemos vinculados dos grupos, el grupo de mensajes del corazón, en donde pueden pedir canalizaciones de manera abierta y gratuita, y lo atiendo yo, y también tenemos el grupo de oráculo de ángeles con Roxangel, en donde lo atiende Roxangel y pueden pedirle respuesta a sus preguntas, y les contestará a través del oráculo de ángeles en las cartas. Y también recordemos que tenemos nuestro canal de YouTube, en donde están estas transmisiones, y las transmisiones que hacemos cada sábado a un punto de las 20 horas hora Ciudad de México. Si alguien está interesado en hacer una pregunta y que se le conteste en ese momento en vivo, por favor conéctense, y ahí vamos atendiendo las preguntas que nos van indicando y que se nos va facilitando en ese momento. Y si no, pues nos recomendamos que entren al grupo de mensajes del corazón. Y también tenemos estas canalizaciones y meditaciones en podcast, así que si quieren lo pueden visitar en nuestro, en iTunes, nada más busquen mi nombre, Mayuritsin, y ahí pueden escuchar estas grabaciones. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Esta semana el mensaje será del Maestro Jesús. Dice, ¿cómo se han sentido en este tiempo? Es tiempo de cambios, ya muchos se habrán dado cuenta de que es tiempo de ir soltando, de cambiar paradigmas y de cambiar a sí mismos. Muchos no verán por qué deben de cambiar, por qué no cambia al otro en lugar de yo. Es momento de que cada uno se haga responsable de sí mismo, que tomar la responsabilidad de sus acciones, de su vida, y que poco a poco vaya haciendo el cambio. Muchos están conscientes de que ya es su tiempo, de que su labor comienza, hay muchas cosas que pueden hacer, y de manera muy variada. Cada vez serán las tareas, más abiertas. Ya a muchos se les ha indicado algunas tareas, ir hacia ciertos lugares, ir con ciertas personas. A cada uno va variando según sus dones, según el plan de vida, pero cada uno va haciendo lo mejor para todos. Recuerden que no solamente vienen para ser para ustedes mismos, sino para muchos más. Es momento de que tomen esta responsabilidad y que hagan para más personas. Poco a poco se irán abriendo, ya muchos les llegan en sueños señales, muchas sensaciones, muchas certezas. Y esas certezas que muchas veces no correspondían a lo que son ustedes mismos, a lo que ha sido su vivencia. Pero ahorita ya es momento de que se vayan acomodando las cosas, de que las capas se vayan abriendo y de que el panorama se vea más amplio. Si antes solamente se podía ver una pequeña pizca de lo que son, ahora comienzan a despertar, comienzan a desplegarse. Hay muchas cosas que comienzan a cambiar. Pero es importante que cada uno se sostenga en su centro, que haga desde el corazón y desde ahí todo se va a comenzar a manifestar. Se va a manifestar lo que cada uno requiere. No duden que siempre llega lo que cada uno está listo para hacer, para comenzar a mover. No solamente vienen a ser para ustedes, sino para muchos más. ¿Qué tan listos están para este cambio? Y se los invito a que comiencen abrirse, que comiencen a confiar y que comiencen a ver todo lo que ya viene. O sea, ya muchas les han llegado sueños, intuiciones. Confíen en esa intuición, sigan su corazón y desde ahí hagan para que todo se manifieste. Este es el mensaje del Maestro Jesús. Espero que lo pongan en práctica y que les comience a abrir un nuevo panorama. Y ahora vamos a ver, vamos a hacer la meditación. Ya muchos ya conocen la dinámica. El Maestro primero nos da la canalización y luego nos guía una meditación. Así que si quieren acompañarnos, los invito a que busquen un lugar en donde estén en paz. Pueden ser acostados, sentados. Es importante que no crucen ni pies ni manos. Ábranse a recibir, ábranse a este espacio que es para ustedes. Así que enfóquense hacia adentro, cierren los ojos. Estén relajados, vayan soltando el cuerpo y danle a los ángeles que les ayude en esta relajación, que los acompañe. Siéntanse seguros, siéntanse rodeados, siéntanse amados. Comiencen a visualizar su respiración de color dorado y vean cómo todo su cuerpo comienza a llenarse de esta energía. Comiencen a brillar, comiencen a expandirse. No solamente hacia ustedes, sino hacia todo su alrededor. Comiencen a llenarse de esta burbuja dorada. Vean todo lo que los rodea, a los seres de luz que los rodean. Pídanle esta compañía. Siéntanse seguros, siéntanse con la confianza de acercarse a estos seres de luz. Concentrense en su respiración y visualicen cómo se va llenando de esta energía dorada. Son como chispas de colores, chispas luminosas que entran a su cuerpo y los acompañan. Visualicen cómo su cuerpo de luz se va expandiendo. Y cómo cada uno de ustedes puede ir logrando, abriendo su cuerpo y sintiéndose en armonía, sintiendo paz. Conecten con el corazón, con estos seres de luz. Conecten con la parte más divina en ustedes, con el ser crístico. En cada uno permanece siempre este ser. Simplemente deben de comenzar a conectar, abrir esta puerta, abrir esta posibilidad. Sentirse seguros y creer que lo merecen. Creer que están dispuestos a alcanzar este estado. Dispuestos a acompañarse. Dispuestos a dejarse guiar por esta luz divina. Por esta esencia que los acompaña siempre. Sientan esta profunda conexión. Y llenen su cuerpo, cada célula, cada órgano que se vaya revitalizando, que se llene de esta energía. Y que cada parte de su vida sea una extensión de ello. Permanezcan en esta certeza. Permanezcan en paz, en abundancia, en paz, en amor, en salud. Porque cada uno lo merece y cada uno lo tiene ya en sí mismo. Permanezcan en paz, en paz, en paz, en paz, en paz, en paz, en paz. Vayan con esta certeza de que el camino está hecho. El camino va guiado y a cada paso se muestran las señales que los llevan al siguiente paso. Hagan con el corazón y abran los caminos necesarios. Su labor es grande, así que cada uno ponga ya la parte que le corresponde. Poco a poco váyanse haciendo conscientes de su cuerpo. A través de la respiración regresen a la aquí y a la ahora. Háganse consciente de su cuerpo. Háganse consciente de su cuerpo, del espacio, del lugar en donde están. Tomen las respiraciones profundas. Háganse syn Fridays. Tomen las respiraciones profundas y regresen a la aquí y a la ahora. Espero que les haya servido esta meditación, esta canalización, que los pongan en práctica Si saben de alguien que les puede servir, por favor compártelo Y nos estamos viendo en estas transmisiones, en las transmisiones de los sábados A través de Facebook, de Youtube, tenemos diferentes medios, así que estamos en contacto Y también no olviden que otro medio en el que estamos con ustedes es a través de objetos, como son estas pulseras Que están cargadas de energía, energía con intención amorosa, para que les ayude a dar ese paso Ya sea a través de conseguir salud, a través de conseguir lo que no han podido lograr Vamos como uno y vamos haciendo hacia la liberación Los invitamos a que cada uno realice su labor Y nosotros estamos más cerca de ustedes, visiten nuestra página en Facebook De dreams.soloelamorreal Y ahí pueden obtener esta pulsera cargada con energía Y otros objetos que también les pueden ayudar A recordar siempre estas intenciones amorosas Que siempre les ayuda en este camino de despertar También les comento que tengo mi página en Facebook Sanación de Unificación, Rayo Luna Y ahí atiendo de manera personalizada, privada y con costo Si alguien está interesado en una canalización personalizada O en Reiki, ahí pueden pedirme informes y con gusto lo vamos agendando Yo soy Mayuritzin y nos estamos viendo la próxima semana Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!